Con ustedes, Nelly Rodríguez, segundo pick de los Leones del Escogido en el sorteo de novatos de 2014. Por primera vez lo están viendo con la gorra de los Leones. Se ha desmontado del avión y ya está acá. Vino a saludar a los muchachos luego del juego contra el equipo de sellas orientales aquí en pretemporada. Nelly, ¿qué tal? Bienvenido a tu país y bienvenido a los Leones del Escogido. Sí, me siento orgulloso de estar aquí y estar aquí con el escogido para jugar y ayudar al equipo a ganar. ¿Qué tal el viaje? Cuéntanos, tenías mucho que no venías al país y ver este clima que has encontrado, un poco nublado. Sí, el viaje fue muy bueno. El año pasado yo vine, estuve con el equipo practicando, pero no pude jugar. Pero este año estoy aquí para jugar y para darme el 100%. Así es, y esa experiencia donde estuviste jugando en partidos de la paralela, sí señor, pero no pudiste estar en el equipo grande. ¿Qué tal fue esa experiencia para ti? Una experiencia nueva es estar aquí jugando y viendo a los muchachos pichar y viendo los juegos. Pues estaba yendo con el equipo arriba para todos los lados y estaba viendo cómo estaba el juego, cómo juegan aquí. Fue una buena experiencia. Seguiste la final el año pasado y saber que fue campeón en el escogido y tú también fuiste campeón. Has repetido varias veces el título, o sea que tú eres un muchacho campeón. Sí, este año en AA ganamos el título este año y el año pasado también el escogido ganó. Y estábamos viendo el juego con yo, con Eric González, viéndole el escogido ganar. Oh, sí, porque Cleveland, señor, es como una mini finca de los leones. Hay muchos jugadores que pertenecen a los leones que se encuentran jugando a nivel de clase A, clase A fuerte, AA y AAA. Y incluso en grandes ligas, obviamente, con la organización de los cintos de Cleveland. Este año no tienes recepciones, el permiso para jugar, es a donde quieras. Sí, yo creo que baja como dos meses o algo así, me dio permiso Cleveland, pero vamos a dar lo más fuerte de esos dos meses. Mucha gente cuando te eligieron en el draft, te catalogó como un jugador, estilo Mauro Gómez, mucho choco fornido y que saca pelotas. El Quisqueya quizás no es un parque para dar muchos honrones, pero ¿tú crees que puedes hacer el ajuste para ser productivo en la liga? Claro, hay que seguir dando línea, que los honrones van a salir, nada más hay que seguir dando línea y si los honrones vienen, salieron, pero hay que seguir dando línea para ayudar al equipo a ganar. Cuéntale a la fanática, ¿qué puede esperar de Nelly Rodríguez? El 100% todos los dos días. Así que inicialista, también un jugador, un jugador designado, un muchacho que con mucho orgullo representa a la comunidad dominicana en Estados Unidos. Tú naciste, se criaste allá y todo eso, pero tiene sus raíces acá en República Dominicana. Sí, tengo un primo que vive aquí en la capital y mi familia es de San Francisco de Macorís, que cuando vayamos allá a jugar, lo voy a ver allá. O sea, que siempre ha habido un contacto con tu país. Sí, siempre ha habido contacto con mi país. ¿Y a ustedes escuchan el gran español que tiene él? O sea, que siempre, en cuanto a la cultura, la comida y todo eso, ¿qué es lo que más te gusta aquí del país? Bueno, el mangú y el arroz, el bicho y el pollo. O sea, que está bien. Así que gracias Nelly, bienvenido nueva vez a Los Leones y suerte en la temporada. Muchas gracias.